Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, yo soy Niki Mayo para los que están acá por primera vez y en el video de hoy lo que voy a hacer es un maquillaje en 5 minutos. Literalmente, voy a poner yo el cronómetro de mi celular. Acá van a ver ustedes corriendo los 5 minutos. Estén atentos porque realmente no va a haber cortes y bueno, la idea es mostrarles que así como uno puede ponerse todo encima y estar, no sé, 40 minutos, 45 minutos preocupándose por todo el look y paso por paso y qué sé yo. También uno está en apuros, tiene que ir al colegio, tiene que ir a trabajar, tiene que ir al cine, no llega. Entonces la idea es hacer un maquillaje que se pueda hacer en apuros. Que literalmente en 5 minutos con un par de productos, pocos productos que sirvan para varias cosas, pueda estar el look hecho y listos para salir. Así que voy a poner el cronómetro. Me queda 9% de batería, así que yo espero que lleguemos. Bueno, ahí, no sé si llega a ver, puse el temporizador. 5 minutos tengo para hacer este look. Y le voy a dar iniciar, me voy a agarrar el pelo. Ya tengo mi pelo agarrado, así nomás. Y empezamos a... Ya. Lo primero que voy a usar es una BB Cream. Para lo que es la cara siempre recomiendo usar o BB Cream o mezclar el hidratante que usan ustedes con su base. Entonces de esta forma hace que sea más liviana y muchísimo más fácil de difuminar si es que lo van a hacer con las manos. Lo difumino por toda la cara. Y sí o sí me acuerdo de lo que es el cuello, que es clave porque no da tipo ese corte ahí. De corrector voy a usar este de Lancome. Lo voy a poner muy poquitito en la zona de las ojeras y difumino con los dedos. Para ahorrar tiempo, difumino con ambas manos, ambas ojeras. Y con pequeños golpecitos para no maltratar las ojeras por más de que no tengamos tiempo. Bueno. Después con un corrector un poquitito más fuerte voy a poner sobre algún granito que tenga... Fuerte me refiero a oscuro. Un poco más oscuro. Sobre algún granito que tenga alguna cosa que quiera disimular rápidamente. Y otra vez con los dedos, ambas manos, difumino. Ok. Después de bronzer lo que voy a usar es un bronzer en crema. Yo en este caso no voy a usar un bronzer, sino una BB Stick que es un color más oscuro que el de mi piel. Y lo que voy a hacer es ponerlo acá. Muy poquito. Un poquito acá. Y yo creo que ahí estamos. Estamos en apuro. Difuminamos. Este paso la verdad es que no es para nada indispensable. O sea, si ustedes le quieren dar como una calgueza a la cara, bárbaro, si no, no es para nada indispensable. Bueno. Una vez que difuminé lo que voy a hacer es agarrar un labial. ¿Dónde está mi labial? Corren los minutos acá. ¿Cuánto va? Voy 2 minutos 20, bárbaro. Este es un labial rosita de la marca, creo que Abón. Y lo que voy a hacer es sonreír y ponérmelo en los cachetes. También con los dos dedos difumino en lo que son las manzanitas y para arriba. Me encanta porque me musicalizo el momento. Hago tipo de... Bueno. Le di un poco de color, creo que le voy a dar un poquitito más. A mí me encanta ponerme como un rubor rosita porque me da como una onda como natural, juvenil. Me encanta. Bueno, una vez que hicimos esto lo que voy a hacer es pasar a los ojos Voy a agarrar unas sombras en cremas que son las más fáciles de poner Estas son de Revlon Y voy a agarrar un color para dar luz, voy a agarrar un color rosita, clarito Y lo voy a poner en todo el párpado Acá también Muy poquito, como para dar un poco de luz Y en el ángulo interno Difumino Voy a pasar a lo que es el rímel Voy a poner solo las pestañas de arriba Ahí está Un poquito de cada ojo ¿Cuánto voy? Me quedan 50 segundos, ya termino Listo lo que es el rímel Y por último voy a agarrar ese mismo labial y lo voy a poner en los labios Pequeños golpecitos Para que no sea tan difícil Y con el dedo Lo difumino Y así quedó el look Nos quedaron 15 segundos todavía ¡Vamos! Bueno, tengo los 15 segundos para soltarme el pelo Arreglármelo Para salir Y estoy lista 2, 1, 0 Bueno, así quedó mi look Se los voy a mostrar Este fue mi reto, mi desafío Maquillaje en 5 minutos La verdad es que Ahí tengo labial en el diente La verdad es que O sea, creo que es casi Un no make up make up Porque la verdad es que Yo lo haría parecido a esto Quizás, no sé si tanto bronzer O no sé si tanto O sea, de luz en los ojos Pero bueno Ya voy a hacer el no make up make up Quizás ese lo haga con brochas Este lo hice todo con las manos Para que, bueno Sean más accesibles para todo Yo sé que hay un montón de chicas Que aman maquillarse Pero no tienen brochas O no saben qué brochas usar Que de hecho voy a hacer un video Que sea Para las brochas O sea, un kit básico de brochas Lo mínimo Indispensable para tener Y no gastar mucha plata Bueno No tengo mucho más para decir Muchas gracias por mirarme Hasta el final Si les gustó el video Obviamente los invito A que me ayuden a compartirlo Los invito a que se suscriban A quienes no están suscriptos Y a quienes son nuevos en el canal Y nos vemos en el próximo Domingo Chao ¡Gracias!